¿Dónde está la promesa de amor que tú me hiciste? Ya no te cantaré, no sonreiré, está ¿Qué es el amor? No lo recuerdo, ¿qué tú me pegaste? A dormir en paz en tus brazos del mar Estoy tratando de encontrar las palabras precisas No puedo sentir nada más, estoy desesperado La promesa de amor que tú me hiciste Estoy tratando de encontrar las palabras precisas No puedo soportar nada más, estoy desesperado No me toques todo Quédate de aquí Será tan difícil vivir sin ti ¿Dónde está la promesa de amor que tú me hiciste? Ya no te cantaré, no sonreiré, te amo ¿Dónde está la promesa de amor que tú me hiciste? ¿Dónde está la promesa de amor que tú me hiciste? ¡Está la promesa de amor que tú me hiciste? Ahora sí, además de la promesa de amor que tú me hiciste